Música Presenta Gianni para su línea de tanques tricapa de polietileno 100% virgen Gianni, movemos el agua Y es momento de recibir al gran profe Serra con el pronóstico del tiempo ¿Cómo está? Buen mediodía Buen mediodía Natalia, bueno, gracias por el halago, ¿no? Todos los días se lo digo, todos los días se lo digo Muchas gracias, muchas gracias Bueno, muy bien No se me agrande tampoco, ¿no? Bueno, en fin Muy bien Cuéntenos, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el tiempo? Bueno, esta jornada todavía temperaturas que van a rozar los 18 grados aquí en la capital Y muy homogéneas en todo el país Temperaturas debido a la componente viento norte, noreste Que han conllevado a no solamente elevar la temperatura Sino también los valores de humedad relativa en esta jornada Hay mucha humedad Mucha humedad, no se puede lavar ropa No, no se puede lavar la ropa y si tiene el pelo enrulado déjelo así Sí Recomendación Cuídese usted Muy bien Bueno, ¿cómo va a seguir? Vamos a analizar la imagen satelital Vemos justamente una novosidad sobre el territorio nacional que va a ir incrementándose Sobre todo afectando en mayor parte en la próxima madrugada ya en la región norte, noroeste del país Esta situación va a dar lugar a que ingrese desde el suroeste un nuevo sistema de altas presiones Asociado a estabilidad atmosférica El mismo conllevará a que las temperaturas permanezcan las máximas alrededor de los 15 grados Y las mínimas sí, entre 0 grados y 3 grados promedialmente, dependiendo de la región Pero vamos al pronóstico extendido donde vemos el comportamiento de la atmósfera en las próximas 72 horas Mañana las temperaturas en la región norte del país permanecerán alrededor de los 18, 19 grados Las máximas, 6 las mínimas Pero incremento de la novosidad, algunas lluvias y no descarto algunas tormentas en forma puntual En el sur vamos a amanecer con cielos nubosos, incrementándose la novosidad por el suroeste Dando lugar hacia la tarde algunas precipitaciones Las temperaturas comienzan a descender Natalia se va a enojar porque no va a poder disfrutar de temperaturas como las de hoy El día viernes, alguna inestabilidad en la región norte Que mejora rápidamente hacia el mediodía Dando lugar a cielos algonubosos y periodos de claro Pero vean ustedes que las temperaturas comienzan a descender En el sur, cielos algonubosos, anubosos Temperaturas de 15 grados la máxima, 4 la mínima Debido al ingreso de este sistema de alta presión Una nueva masa de aire de origen polar El sábado, el sábado, tiempo estable Cielos algonubosos y temperaturas muy homogéneas en todo el país Pero las mínimas entre cero grado y un grado ¿El plan? ¿Quedarse en su casa? ¿Abregarse? ¿Tomar algo rico? ¿Comer algo rico? Sí, nos estamos acercando al invierno Prácticamente estamos en invierno Pero usted sabe que lo más crítico de este periodo Es la falta de precipitación Algo que comienza a encender ciertas luces amarillas a muchos productores Salvo los que han hecho acopio con tajamares, etcétera Los que han podido Pero la falta de lluvias comienza a sentirse significativamente Sobre todo en la región norte y centro del país Muy bien, muchísimas gracias profesor Una buena jornada Presentó Gianni Para su línea de tanques tricapa de polietileno 100% virgen Gianni, movemos el agua